La lucha interna que impide a Kiko Rivera la venta de su parte de cantora. El pasado sábado, Kiko Rivera se confesó con Belén Esteban y le confesó cómo se encuentra cada vez que se enfrenta a la idea de perder la finca de su padre y en la que ha vivido tantos momentos. En medio del terremoto mediático que ha supuesto el documental de Rocío Carrasco, la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja continúa. Madre e hijo llevan enfrentados desde hace meses y el DJ está dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso suponga llevarse a la tonadillera por delante, mi madre me debe casi 5 millones en total, confesaba Kiko en exclusiva para lecturas. A pesar de la trágica situación que está atravesando, sus proyectos profesionales están en su mejor momento. El hijo de Paquirri está inmerso en su faceta musical, en su terapia para superar sus adicciones y en sus labores como entrevistador en su programa En Casa con Kiko. El pasado sábado, 27 de marzo, el marido de Irene Rosales mantuvo una distendida charla con Belén Esteban y abordaron todo tipo de temas. Hoy, la colaboradora de Salva me ha querido dejar constancia de todo lo que habló con Kiko y ha reconocido que hay una parte de él que se niega a perder su parte de cantora a pesar de que hay gente interesada en la finca de Medina Sidonia. Kiko Rivera y Belén Esteban se confesaron sobre Isabel Pantoja y la de Paracuellos del Jarama se mostró sorprendida por la actitud que mostró el primo de Anabel, me sorprendí mucho porque Kiko va a vender su parte de cantora. A mí me ha dicho que tiene tres compradores que le dan ya el dinero. Y le pregunté que por qué no daba el paso y me dijo, pues porque dentro de mí tengo una lucha interna por mi padre, ha confesado Belén en pleno directo. Pero Kiko va a vender cantora. No debe ya nada a Hacienda y tiene muy claro que quiere saber dónde está la herencia de su padre, ha continuado Belén Esteban destapando cómo son los momentos de mayor flaqueza de Kiko Rivera, estoy seguro de que mi madre se va a ir con mi tío. La echo mucho de menos. Y muchas veces cojo el teléfono porque quiero llamarla. Pero, como se encuentran Ana y Carlota, las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales, tras meses sin ver a Isabel Pantoja. Belén Esteban también ha tenido respuesta para esa pregunta, sus hijas preguntan mucho por su abuela y les dice que está de viaje cantando. Él tiene claro quién es su familia, ha rematado la ganadora de Gran Hermano VIP 3. Gracias. 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 Gracias.